Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo restringir el contenido para adultos en las páginas web de vuestro dispositivo iPhone o iPad. Si este es un dispositivo que van a utilizar hermanos o hijos vuestros que son menores de edad y queréis restringir este tipo de contenido para adultos, os voy a enseñar cómo hacerlo. Primero de todo nos meteremos en ajustes. Antes de nada deciros que en el link de la descripción tenéis una clase gratuita grabada de uno de nuestros cursos donde enseñamos todo este tipo de contenido. Bien, dentro de ajustes nos meteremos a tiempo de pantalla. Dentro de tiempo de pantalla nos meteremos a restricciones de contenido y privacidad. Una vez aquí dentro le daremos a restricciones de contenido. Dentro nos meteremos a contenido en la web. Aquí le daremos a limitar websites de adultos. Así que nada, esto es todo. De este modo ya no podrán acceder a este tipo de páginas web. Hasta luego, gracias.